Muy buenas tardes, Tokio desde el Comité Olímpico Español. Buenos días, Madrid. Arrancamos desde este Comité Olímpico Español Virtual con la intención de estar lo más cerca posible de todos vosotros en estos Juegos tan diferentes y sobre todo con el objetivo de ofreceros la mejor de las coberturas. Hoy segundo día oficial de estos Juegos Olímpicos y qué manera de empezarlos, qué manera de arrancar. España debutó de la mejor forma, de la que más nos gusta, ganando una medalla. Adriana Cerezo se proclamaba a las 10 menos 20 horas local, subcampeona olímpica de taekwondo con tan solo 17 años y desde entonces su nombre suena sin parar. Aquí en el Comité Olímpico Virtual tenemos con nosotros a la persona más importante y más buscada del día. Adriana Cerezo Iglesias, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ahora ya un poquito más tranquila. ¿Ya te sabe un poquito más esa medalla? Sí, bueno, cuando me he levantado una así lo primero que se me venía a la cabeza era la final, pero bueno, sí, poco a poco al final te vas haciendo y bueno, hay que valorarlo también, tampoco quiero perder ese momento de disfrutarlo aquí porque tampoco va a volver, pero todavía me va a pasar unos días visualizando esa final. Y como no podía ser de otra manera también, quien no puede faltar nunca al lado de un deportista español es el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vivimos una final impresionante. Bueno, yo creo que la final es la continuación de todo lo que ha hecho ayer Adriana, la medallista más joven de la historia del taekwondo y desde el primer combate asumbra al mundo. Yo he dicho ayer y lo digo y lo repito y visualizo todos los combates, que es un auténtico tsunami compitiendo, que es una deportista excepcional y que ha nacido una estrella para el deporte español y para el taekwondo español y mundial. Ese punto que se escapa, esos dos puntos que se escapan en el último segundo, será una anécdota en tu vida. La victoria que tienes con la dos veces campeona olímpica, tres veces campeona del mundo, es espectacular. En el segundo asalto la mandas a casa y todos los combates fueron un espectáculo. Yo creo que me habían hablado de Adriana y se lo he dicho muchas veces hace dos años, ha superado todas las expectativas y repito que tenemos una campeona de presente y futuro y una de las grandes estrellas del deporte mundial en los próximos años. Y qué imágenes nos dejó, qué sonrisa Adriana. Es lo que todo el mundo además comentaba ayer. Tenemos también al presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellano. Jesús, hay Adriana para rato, ¿no? Hay para mucho rato y así espero, que sea para largo. La verdad que es muy joven y la verdad es que, como digo, le hablaba con Alejandro, creo que ha enamorado a España y sobre todo te puede figurar a los aficionados. Y a mí yo lo que destacaría no es que haya ganado, sino cómo ha ganado. Es que realmente es que las rivales que tenía, pues era increíble, eran las mejores de esa categoría. Empezando por la Serbia, que era la segunda del ranking y fue espectacular. Como ha dicho ya el presidente, y Jinggu a la china, una de las deportistas más laureadas. Y bueno, el segundo asalto ya terminó por superioridad. Y la turca, no olvidemos, que es la campeona actual del mundo. Y así igual, o sea, y ya esa final que ha ido dominando y ganando. No estoy segura si tenemos ya también conectada a Elena, directora técnica. Ahí también aparece en este Comité Olímpico Español virtual. Si os parece, yo creo que lo mejor es recordar toda la jornada de ayer con un precioso vídeo que hemos preparado para que vea a Adriana. Yo venía por la medalla de oro, obviamente. Además que ayer me hicieron una entrevista y me preguntaron que si firmaría la de bronce. Dije que no. Quería dar otras gracias porque lo que iba cogiendo el móvil entre los combates ha sido increíble dentro del apoyo que me habéis estado dando. Bueno, hay un trabajo, siempre hay un trabajo muy grande detrás y igual que es en mi caso, es el resto de competidoras, ¿no? Siempre, siempre hay mucho trabajo, todo el mundo viene muy preparado. Y que nada, deciros que lo siento muchísimo que haya tenido que ser así la jornada, que no lo siente nadie más que yo. He estado disfrutando del campeonato y al final no vienes con ninguna esperanza de nada, sino que vienes a hacer el trabajo. Solamente digo palabras de agradecimiento para todo lo que he estado viendo y todo el apoyo que he tenido, de verdad. Un abrazo muy grande. Vamos a hacer una cosa, compañeros, si os parece. Vamos a ir dando paso a los medios de comunicación, que están esperando también para hacerles preguntas a Adriana. Así que vamos a dar paso a los medios de comunicación. Nos preguntan, ¿cuál es el mensaje que más ilusión te ha hecho? Pues el de Rafa Nadal, de Saúl y de Pau Azul. Yo creo que han sido los tres que más me han impresionado. Ha sido un montón de gente, pero esos tres, vamos. Nos llega también otra de las preguntas. ¿Has pensado dónde vas a poner la medalla? Pues no, me la han preguntado más o menos. Pues yo creo que la enmarcadé o algo y será en casa de mi abuela o en el gimnasio, en algún sitio así. Simplemente cuando la vaya a ver, bueno, que la veamos todos y la podamos disfrutar. Nos llega una pregunta del diario Marca, de Almudena. ¿Cómo han sido estas primeras horas tras la medalla? ¿Has dormido bien? ¿Dónde la has colocado? ¿Qué has hecho? Pues mira, dormí de dormido poquísimo porque llegué de entre el control antidoping y más a las dos de la mañana. Que si me senté a contestar mensajes y demás, se me hizo, bueno, a las tres y pico. Y encima Javi peleaba hoy, no quería hacer ruido, me tenía que duchar. Y me fui al gimnasio a las cuatro de la mañana a ducharme y a darme una vuelta porque no era capaz de dormir. O sea, dormido y dormido, poquísimo. Y la medalla la he dejado, pues creo que en la encimera. Primero la había dejado en la encimera del cuarto, así que tenemos un poco común del salón. Y luego en la encimera de la habitación, ahí está. Nos dicen también, ¿cuántas veces has repasado en tu cabeza los últimos segundos de la final? Pues unas cuatro veces en minutos, pues a echar cuentas. No sé, unas cuantas, unas cuantas. Y las que me quedan. Pues muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Presidente. Muchísimas gracias a vosotros. Solo, Adriana, solo un comentario. Pero lo escribes y lo guardas. Dices que has dicho en tu intervención que querías disfrutar y si caías en primera ronda, pues ya estaba. Habrías disfrutado los juegos. Yo creo que en primera ronda no vas a caer en los próximos 20 años. Es decir, guarda eso, lo guardas en un papel y ya está. Es decir, no, has nacido como campeona y lo eres. Muchísimas gracias a Dios. Suerte y a disfrutar, a competir y a seguir sonriendo siempre. Siempre, siempre. Siempre, prometido. Prometido. Has prometido. Prometido. Prometido, sí, sí. Muchísimas gracias Jesús, Elena. Gracias por todo. Ponemos fin a esta conexión del Comité Olímpico Virtual con una subcampeona olímpica, con Adriana Cerezo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!